Tus canciones eran mis canciones de cuna Pues que va con usted que va tengo yo Pues para que sea de cuna que me he crecido un bebé, ¿verdad? ¿O por qué lo dice? Porque eso de cuna puede ser un doble sentido, no sé si aquí lo estoy manejando Pero, pues ojalá que llegue a la edad que pare Porque si mis canciones eran mis canciones de cuna, imagínese ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿O lo emborrachaba con mis canciones y se quedaban a mí en su cuna? ¿O es que es igual? ¿Eh? ¿Eh? ¿No le entendí que no? ¡Griteme! ¿Qué digo, ah? No hay, no se lee Trae más brillos que yo, ese es el letrero Trae más brillos que mi blusa Bueno, pues vamos a continuar Estoy tratando de De bajar un poquito Porque, de verdad La espera y el camino me puso un poco nerviosa Y sí es lógico A todos los artistas nos pasa lo mismo Y el día que no Tengamos nervios Pues ese día Es mejor no salir a cantar Porque no va a haber sentimiento No va a haber emoción Y yo lo que traigo En cada canción Precisamente Emoción, amor Drama Porque si hay alguien que canta Y alguien dramático en el escenario Se sorrió La verdad Bueno Se van a sumar a algunos de ustedes Yo lo sé Yo sé lo que les digo A través de la música Ustedes serán bien Retumitiendo Un poquito a poquito Un poquito a poquito Igual que yo Pero yo creo que con esta canción Vamos a proponer bien El tanto de artista Y el público Como de público Artista Y los músicos ¿Les parece bien? Gracias Pensar que el tiempo pasó Y ya nunca Dejó Dejó Que el cielo Se hiciera gris Por dentro Dejó Como se muerde Y no Le espera Y no Le da Y así Murió Con ilusión Mantó su destino Pero no piso Estar Y nunca Se supo Por quien lloraba Él nunca Quisó Hoy Se pregunta Con gran tristeza Quién Le arrancó El corazón Quién Se llevaba Con su partido Todo el valor Dejó Que sólo Quién Se le olvidó Sonreír Y ahí El silencio Esperó Esperó Y así Murió Murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no piso Es amor Él nunca se supo Por quien lloraba Él nunca Quiso Ojalá Pues se pregunta Con gran tristeza Quién Le arrancó El corazón Si el Señor Con su partido Todo el valor Te lo ¡Gracias!